El despacho de la gestora social del municipio de Ocaña continúa con la campaña de entrega de kits escolares para estudiantes de escasos recursos económicos de la zona urbana y rural del municipio, quienes ya cuentan con sus útiles para este año lectivo. Darles las gracias al doctor Samir por la entrega de los kits que nos ofrecieron hoy para los niños de la vereda y pues gracias, gracias por tenernos en cuenta y verdad que sí, muy agradecidos por todo lo que él nos ha brindado. Este trabajo se logró gracias a las entidades que se han venido sumando a este bonito proyecto con el objetivo de continuar aportando su grano de arena para la educación de los niños. Muchos años, demasiados, hasta ahora que hemos conformado la nueva Junta de Acción Comunal es donde nos hemos vuelto a unir, eso es lo que de ahora en adelante es lo que queremos, unirnos como comunidad, como familia, porque la verdad pues estábamos muy abandonados en todo este caso y pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad de tener una nueva Junta y aquí estamos, estamos todos muy unidos, con muchas ganas de seguir trabajando y vamos adelante con todo lo que podemos y con todo lo que nos puedan ayudar también. Hasta la fecha el programa ha entregado más de 100 kits escolares a los niños entre 5 y 11 años de edad, convirtiéndose en un gran incentivo para los estudiantes.